Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 41 y esta vez Jidai Assassin nos enfrentamos a PBT y bueno no había subido el video de esta guerra porque pues como ustedes saben me encontraba fuera de casa y hasta el día de hoy regresamos y pues bueno también debo aclarar es una guerra cortita para mi porque pues así fue como les dije a mis compañeros que trataran de darme la menor cantidad de pelas posibles porque pues no iba yo a tener tanto señal, tanto buena, sin más que nada buena señal porque no iba a tener internet entonces si, bueno me tocó el camino 9 en ambas secciones, me tocó llevar fantasma, avispa y nimrod en la primera pelea teníamos que bajar nuestro void, super sencillo la verdad, no utilicé potenciador tecnológico porque no por esta pelea sino por la siguiente, ok, el void perdí algo de vida porque pues igual no tengo la sinergia de HUD y aparte dejé por estrategia para que pues fuera una pelea un poco más tranquila, no entonces por esta pelea es que no utilicé potenciador tecnológico porque cuando tú consigues una barra de poder en este nodo pues te deja una ventaja de indestructible la cual puede hacer que se complique esta pelea entonces digamos en el oficial 2 una vez que seguimos después unos cuantos son muy fuertes y antes que tuviera su rabia ese Wiponex pues se murió y listo pasemos a la siguiente pelea chavos, la siguiente pelea como les mencioné también me tocaba el Spiderman Supremo aprovechando que mis compañeros se empezaron a mover y dije ok bueno es mi momento porque ya tengo mis 4 peleitas libres nuevamente me tocó bajarme a Spiderman Supremo en esta guerra y pues si, esta es la estrategia para bajarse a Spiderman Supremo con Fantasma, 9 segundos, si, super sencillo, ese es el problema de que Fantasma este libre verdad amigos bueno ahora en el siguiente nodo me tocaba bajarme a Magneto, entiendo porque pusieron a Magneto aquí para contrarrestar un poco a Fantasma porque Fantasma es metal, sin embargo a pesar de que Nimrod también lo sea pues lo único que tienes que hacer es tratar de golpear a Magneto en el modo de hemorragia por ejemplo si no te pongas esas desventajas y a pesar de que como ustedes saben Nimrod es metal también, es un robot a pesar de eso que le pone el magnetizado pues como ustedes saben una de las habilidades de Nimrod es que es inmune a la modificación de precisión de habilidades entonces Magneto a pesar de que active su magnetizado Nimrod aún así Nimrod todas sus habilidades van a funcionar entonces lo único que tenía que hacer era usar especial 2 para hacerle bastante daño a su ventaja a pesar de que tenga resistencia le vamos a hacer daño logramos bajarlo sin problema alguno y pues esa fue mi participación en esta guerra chavos les digo fue una guerra muy cortita de mi parte no tuve muchas peleas porque pues estaba yo fuera de casa y la verdad fue muy buena guerra de parte de nosotros de hecho ni siquiera yo asigné ningún grupo ni nada si les eché la mano en el poquito tiempo que tuve disponible una que otra pregunta que me hicieron pero mi grupo lo hizo grandioso amigos no murió para nada mi grupo quedamos en cero bajas nuevamente muchísimas felicidades también para el grupo 2 nuestro grupo 2 también hizo cero bajas y de hecho la única baja que tuvimos fue en el grupo 1 y fue una baja muy tonta imagínense fue un Corvus contra un Nimrod no habíamos mandado esa asignación la persona decidió y dijo no pues yo puedo que no sé qué sabiendo nosotros ya sabíamos que no iba a funcionar pero pues sí no funcionó obviamente casi saca la pelea aún así porque era una pelea súper complicada con Corvus en el nodo de Chitín de hemorragia ahí siempre se mandan nebulas y o así o sea era un nodo fácil pero pues ni modo casi conseguimos la perfección en esta guerra chavos parece ser que estamos mejorando acostumbrándonos un poco más los grupos sobre todo el grupo 1 y el grupo 2 en esta guerra demostraron que ha habido mejoría entonces el grupo 3 pues nos mantenemos esperemos y podamos seguir así y pues sí chavos como les decía esta guerra fue muy corta entonces nada más un poco de peleitas pero les prometo que la siguiente guerra voy a tratar de hacer bastantes peleas y pues sí sobre todo porque vamos a ir contra TCN entonces sí chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise acá que yo subo video y también les comento muy posiblemente el domingo si no pues ya el lunes nos vemos en los streams porque vamos a estar haciendo así que pues bueno chavos ahora sí yo me despido cuídense mucho bye